Pues bien, para todos lados queremos saber qué comen realmente nuestras mascotas. Para ello hemos invitado a Roberto Elíces, profesor de nutrición animal de la Universidad Complutense de Madrid y veterinario clínico. A Gorka Fernández, es cofundador del proyecto NACU. Bienvenido. Y saludamos también a Pep Merchan, es delegado veterinario de Royal Canin. En la literatura sería, es cierto que prácticamente más del 80% de los animales de compañía en los países desarrollados se alimentan con alimentos específicos para ellos. Nosotros no salimos de esa línea del pienso completamente. Nosotros recientemente estábamos dando unas jornadas a 32 veterinarios. De los 32 veterinarios ninguno sabía lo que estaba vendiendo realmente. Para darte un ejemplo, yo te he traído esta harina, por ejemplo. Es una harina traída de Noruega, que es una harina que puede comer una persona. Esta harina es la que se utiliza en consumo humano y esta es la que se utiliza para hacer el pienso. Lo que desconocían los veterinarios y lo que desconocía el gran público es que cuando leen en una etiqueta trucha y salmón, lo que no saben es qué es el subproducto que sale de la trucha y el salmón. La diferencia de precio, para que te hagas a la idea, porque podemos atar la nutrición en los conceptos nutricionales y lo que percibe el propio consumidor. Esta vale 1,20€ y esta vale 7€. El consumidor piensa que está comprando esta harina, porque él lee trucha y salmón, pero lo que no sabe es que donde se procesan las truchas y los salmones hay muchos desperdicios o muchos temas que se destilan luego al pet food. Por lo tanto, esto luego deriva también a que el consumidor tampoco tenga la información del todo correcta, por la normativa tan lasa que tenemos de etiquetaje, de qué realmente le está dando al...